¿Qué tal, amigas y amigos? Algunos de ustedes me preguntan qué son los evangelios sinópticos, y con mucho gusto trataré de responder a su pregunta en una forma muy sencilla. Hay que recordar que la palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia, y se refiere a los hechos y dichos de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra evangelio puede estar acompañada de otra para identificar, para distinguir. La primera palabra que aparece junto a evangelio es la palabra canónico, y esta palabra se refiere a que son los evangelios, los cuatro evangelios que se encuentran dentro de la Biblia, a diferencia de otra palabra que es la palabra apócrifo, evangelios apócrifos, que son aquellos evangelios que no aparecen dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque fueron escritos mucho tiempo después de la generación de Jesucristo, y por lo tanto, no son escritos fiables de testigos que hayan conocido a Cristo, o que hayan conocido a aquellas personas que convivieron con Jesucristo. La tercera palabra que aparece junto a evangelio va a ser la palabra sinóptico, y esta palabra aparece hacia 1776 con los escritos de un teólogo alemán llamado Johann Jacob Griesbach, que se da cuenta de lo siguiente. Tenemos cuatro evangelios en la Biblia, pero de estos cuatro hay tres que son muy semejantes y uno que es totalmente distinto, el Evangelio de San Juan. Por lo que al darse cuenta de que coinciden en la predicación de Cristo en Galilea, coinciden en el viaje de Cristo a Jerusalén, y coinciden con su pasión, muerte y resurrección, a diferencia de Juan, que presenta otros lugares de predicación y una reflexión mucho más profunda, entonces Johann decidió hacer lo siguiente, una lista con los paralelismos, para que la gente se diera cuenta de las semejanzas que tienen estos llamados tres evangelios sinópticos. ¿Por qué son tan parecidos? Bueno, seguramente porque entre ellos hubo alguna influencia, porque alguno se inspiró en el otro, porque alguno tomó cosas del otro, y especialmente porque los tres tomaron en cuenta los testimonios, es decir, la tradición oral de toda la gente que vio, escuchó, siguió a Jesucristo, de tal manera que tomando esta fuente oral la escribieron y de esta manera formaron, además de su experiencia personal, los llamados evangelios. Para que entiendas un poquito y por qué hay diferencias, yo siempre hago esta comparación. Imagínate que yo soy un director de un periódico, de una revista, y mando a cuatro reporteros a que cubran un determinado evento, vamos a suponer un partido de fútbol. Bueno, a lo mejor uno de ellos tiene interés en un equipo y va a poner mayor atención en su artículo de todo lo que hizo este equipo. Otro a lo mejor pone atención en el equipo contrario. Alguien que le gusta mucho la arquitectura pone más atención en el estadio, en donde se lleva a cabo el partido, y en la parte cultural, en donde está ubicado, etcétera. Y uno más, después de ver el partido, de analizarlo, de ver todo lo que pasó, cómo estuvieron las jugadas, los errores, deja que pase un tiempo y después de una reflexión más profunda, escribe su artículo. De tal manera que, por esta razón, nosotros podemos entender una gran diferencia. Mira, por ejemplo, Mateo escribe su evangelio especialmente para los judíos. ¿Qué necesitaban los judíos? Ellos esperaban la venida del Mesías y, por lo tanto, Mateo va a centrarse en presentar a Jesús como el Mesías esperado. San Marcos, por su parte, escribe su evangelio para los romanos especialmente. ¿Y cuál era el ideal de los romanos? El ideal era el poder y el servicio. Y, por lo tanto, Marcos va a presentar a Cristo como el conquistador poderoso. San Lucas, por su parte, va a tratar de escribir su evangelio especialmente para los griegos. Y para él tenía en cuenta que los griegos la necesidad que tenían era el ideal de hombre perfecto y, por lo tanto, va a presentar a Cristo como el hombre perfecto. Finalmente, para Juan, su importancia en escribir no es solamente para los judíos, romanos o griegos, sino para la iglesia en general, que ha ido creciendo. Recuerda que Juan escribió su evangelio mucho después que los tres anteriores. Y para él, la necesidad de Juan va a ser ¿qué necesita la iglesia? La libertad. Vivimos en tiempo de persecuciones, en tiempo en que nos dominan los placeres, la comodidad, y necesitamos liberarnos de eso. Y, por lo tanto, va a presentar a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. Claro, te he dicho que estos evangelios fueron escritos por alguien para los judíos, por otro más para los griegos, etcétera, pero en realidad la inspiración de Dios es que simplemente lo escribieran, aunque tuvieran alguna intención particular, para que con el paso del tiempo todos, como tú y yo, pudiéramos conocerlos. Quizás esta lista que vamos a ver ahora a continuación te ayude a ver por qué son sinópticos. Vamos a ver esta lista, que además la palabra sinopsis, recuerda, es como una especie de síntesis de qué se tratan los textos. Por ejemplo, cuando vas a la ópera o a una obra de teatro, te entregan en el programa algo que dice sinopsis y con eso tú dices, ah, ya sé de qué va a tratar la obra. Bueno, con esta lista de comparaciones podemos ver exactamente que los evangelios sinópticos tienen algo que los une. Vamos a ver el tema y vamos a ver después en la primera lista a Mateo, en la segunda lista a Marcos y en la tercera lista o línea a San Lucas. Y comenzamos viendo en este momento. Como puedes ver, la anunciación se encuentra solamente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. El nacimiento se va a encontrar en Mateo y en San Lucas, Mateo 1 y en Lucas, capítulo 2. Los magos de oriente, sólo capítulo 2 de San Mateo. La huida a Egipto, sólo el capítulo 2 de San Mateo. El niño Jesús en el templo, solamente en el capítulo 2 de San Lucas. Y aquí ya empieza una mayor cercanía. Bautismos de Jesús en Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. Jesús es tentado en el desierto, Mateo 4, Marcos 1, Lucas 4. Jesús inicia su ministerio en Galilea, Mateo 4, Marcos 1, Lucas 4. Jesús elige a sus discípulos, Mateo 4, Mateo 4, Mateo 5 y solamente en Lucas 6. Misión de los 12, Mateo 10, Marcos 6, Lucas 9. Multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9. Jesús camina sobre las aguas, Mateo 14 y Marcos 6, Lucas no lo tiene. Pedro declara a Jesús como Cristo, Mateo 16, Marcos 8, Lucas 9. Transfiguración de Jesús, Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Entrada de Jesucristo en Jerusalén, Mateo 21, Marcos 11, Lucas 9. Jesús expulsa a los vendedores del templo, Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19. Judas decide traicionar a Jesús, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Preparación de la Pascua, Mateo 26, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. La última cena, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. El prendimiento de Jesús, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. El juicio de Cristo ante Pilato, Mateo 26 y 27, Marcos 14, Marcos 14 y 15, Lucas 22 y 23. Crucifixión y muerte de Jesús, Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23. Sepultura de Cristo, Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23. Resurrección de Cristo, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24. Aparición a los discípulos, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24. Y finalmente la ascensión de Jesucristo que estará en el evangelio de San Marcos en el número 16 y en San Lucas el capítulo 24. De tal manera que con esta lista has entendido tú perfectamente cómo hay un paralelismo, una cercanía entre los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. En cambio, San Juan, como era muy joven cuando pasaron todos estos acontecimientos, él decidió, o quizás por la inspiración de Dios especialmente, esperar a que maduraran todas estas ideas de lo que vio, de los que escuchó, de lo que la comunidad también iba guardando en su corazón. Y entonces hizo una reflexión mucho más profunda, muchísimo más profunda con el paso del tiempo. El ser humano va teniendo una amplitud de conciencia, sabe qué es lo que es más importante, sabe lo que los demás necesitan escuchar y sobre todo por el gran amor que le tuvo a Jesucristo, también los otros por supuesto, pero San Juan, por ser el discípulo amado, fue inspirado para escribir un evangelio teológicamente más profundo por su reflexión y experiencia. Espero que esta respuesta sencilla te haya ayudado a comprender qué significa la palabra evangelio, cuáles son los evangelios canónicos, cuáles son los evangelios apócrifos y cuáles son los evangelios sin ópticos. Si te gustó este vídeo, dale like y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que todos los vídeos que voy subiendo te lleguen en forma rápida y automática. Que Dios te bendiga.